Bob Esponja es sin lugar a dudas una de las series animadas más importantes y trascendentales de todos los tiempos. Con más de dos décadas de transmisiones, esta animación ha marcado la infancia de varias generaciones. Esta serie posee innumerable cantidad de personajes, muchos de los cuales ocultan grandes misterios. Todos sabemos quién es Gary el caracol, la entrañable y leal mascota de Bob Esponja. Este adorable caracol es uno de los personajes principales de la serie, el cual en no pocas ocasiones ha salvado el día. A pesar de ser considerado como una simple mascota, Gary en numerosas oportunidades ha demostrado que es un personaje muy inteligente. Sus numerosas muestras de inteligencia y sentido común han dejado en evidencia que Gary no es un caracol común y corriente. Aunque resulte difícil de creer, existe la posibilidad de que Gary el caracol sea una de las criaturas más poderosas e inteligentes del universo de Bob Esponja. Sin más nada que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve y en el presente video conocerás la teoría de Bob Esponja, el secreto de Gary. El episodio de la primera temporada titulado Hora de dormir, nos muestra una divertida aventura en la cual Bob Esponja logra adentrarse en los distintos sueños de sus amigos. El primer sueño en el cual Bob Esponja logra entrar, es en el de su querida mascota Gary. En este particular sueño, Gary es el guardián de una enorme biblioteca y se encuentra leyendo un pesado libro. El caracol le comenta a Bob Esponja que en los sueños, las limitaciones terrenas no detienen al intelecto. Además, Gary menciona que el mundo de los sueños es una ventana hacia otra realidad. Este episodio jamás nos aclara que es lo que Gary hacía en esa biblioteca. Y más importante aún, jamás se nos explica el porqué el caracol es tan inteligente. Sin embargo, las respuestas a estas incógnitas de seguro te dejarán sin aliento. ¡Cuidado con tu ojo saltón, Esponja vacilante! Como todos sabemos, en la segunda película de Bob Esponja, en cierto momento del film, Bob Esponja y Planton viajan a través del tiempo. Sin embargo, en cierto momento de su viaje, nuestros héroes terminan llegando a un lugar desconocido en medio del espacio, donde se encuentran con un particular del film llamado Burbujas. Burbujas es el guardián del universo, el cual ha vigilado y protegido la galaxia desde hace 10.000 años. Burbujas decide tomarse un breve descanso para ir al baño, dejando a Bob Esponja y Planton como los encargados de vigilar la galaxia. Sin embargo, Bob Esponja y Planton ocasionan que Saturno y Júpiter queden completamente destruidos. Este hecho ocasiona la ira de Burbujas, el cual menciona que debido a este incidente va a ser despedido de su trabajo. Burbujas vuelve a aparecer tiempo después en la película y decide ayudar a Bob Esponja y sus amigos. Además, Burbujas menciona que ya estaba harto de su trabajo y que deseaba retirarse hacia tiempo. Esta serie de elementos me han hecho llegar a la conclusión de que Gary está estudiando para convertirse en el reemplazo de Burbujas como vigilante de la galaxia. Recordemos que Burbujas menciona que antes de convertirse en un vigilante de la galaxia, era tan solo un delfín común y corriente. No descarto la posibilidad que Burbujas sea el delfín visto en el episodio de la séptima temporada titulado Esponja Cano. Burbujas, tras una serie de intensos estudios, llegaría al grado de convertirse en el vigilante del universo, labor que desempeñaría por 10.000 años. Por su parte, Gary, al completar sus estudios de vigilante de la galaxia, viajaría a 10.000 años al futuro, para sustituir a Burbujas. La serie nos ha presentado ciertos elementos con los cuales podríamos determinar que Gary se está convirtiendo en un vigilante de la galaxia. Por ejemplo, en el episodio de la onceava temporada titulado Gary el Parlanchín, Gary, a través de un aparato, es capaz de comunicarse y demuestra que es un personaje con una educación e inteligencia que está por encima del promedio. De igual manera, en el episodio de la segunda temporada titulado Gary toma un baño, podemos apreciar como el caracol es capaz de teletransportarse de un lugar a otro. Un elemento el cual considero digno de mención, es que en la segunda película de Bob Esponja, cuando fondo de bikini entra en caos debido a la ausencia de cangreburgers, Gary decide coronarse a sí mismo como rey de los caracoles. Recordemos que Gary es el legítimo rey de fondo de bikini, lo más probable es que el caracol haya decidido retomar su puesto como rey con el fin de traer orden y paz a la ciudad, la cual se encontraba en completo caos y ruina. También podemos recordar el episodio de la sexta temporada titulado Azicalando a Gary, en el cual Gary decide iniciar una revuelta al ver las numerosas injusticias que sufren algunas mascotas. Otro elemento el cual podría estar relacionado con todo lo dicho a lo largo del video, es que en el episodio de la sexta temporada titulado La Logia de los Cefalópodos, podemos apreciar una serie de símbolos y elementos, los cuales podrían estar asociados directamente con los vigilantes de la galaxia. Es bastante probable que La Logia de los Cefalópodos sea una religión secreta, la cual rinde culto y adoración a los vigilantes de la galaxia. En resumen, Gary está estudiando para convertirse en el nuevo vigilante de la galaxia. A lo largo de la animación se nos han presentado una serie de guiños y pistas, los cuales nos indican que Gary está adquiriendo nuevas y extraordinarias habilidades. El hecho de que el caracol tenga la capacidad de teletransportarse, nos demuestra que Gary es cada vez más poderoso. Además, la serie de manera sutil nos ha insinuado que Gary es cada vez más inteligente, llegando al punto de ser más inteligente que Bob Esponja. También es importante recordar que Gary es el legítimo rey de fondos de bikini, este elemento podría ser utilizado por los escritores de la serie en futuras tramas, y podría asociarse de alguna manera al hecho de que Gary se está preparando para convertirse en el vigilante de la galaxia. Además, no descarto la posibilidad que la logia de los cefalópodos sea una secta secreta, la cual venera de forma religiosa a los vigilantes de la galaxia. Sin lugar a dudas, Bob Esponja es una serie increíble, la cual con el paso de los años no deja de sorprendernos. Personalmente me resulta extraordinario el simple hecho de pensar que un personaje como Gary puede ocultar un secreto de esta magnitud. Sin embargo, y más allá de todo lo dicho a lo largo del video, la última palabra latina es tú. ¿Crees que Gary está estudiando para convertirse en el nuevo vigilante de la galaxia? ¿O crees que se trata de una serie de simples coincidencias? Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento se despide el ojo que todo lo ve.